Vamos a usar el de la Andrea No, es el chafé siqueando, por eso Ay, no, ya me aburre estar esperando esta Stephanie Ya no vino, quizás la regañó la madrina A ver qué onda, ya no vino, ya Ay, no Más que yo aquí esperándola para poner las cosas Y nunca viene, a ver qué piensa Ay, menos mal que yo Ya termine Y lo peor que la chelita, esto fue hacer ejercicio Pero lo más mejor es que me ayudan que usted a hacer algo en la cocina o de qué hacer Pero eso hacer ejercicio es tan aburrido Mejor, prefiero estar en la casa Ay, vine Puchicabas, al fin viniste Mío, mani, yo aquí desesperada que nunca venía Y qué diablos te pasa Será porque mi madrina me quitó el teléfono, me quitó la copa Porque tú me dejaste ahí con ella, te viniste Y dijiste que le voy a ir donde mi mamá, no sé qué Bueno, pero yo tenía la culpa y me sentía que a ver cómo te librabas Y ahora, además que va a estar bien complicado porque mirá Siempre nos descubren las cosas Y ahora que te quitaron la computadora y el teléfono Y además cuando contestabas, pues también Y cómo querías que te contestara con el zapato Pues sí Me lo has marcado Ay, hemos llegado al recién Vamos a empezar Hoy sí le vamos a sacar a la chelequia Despacio, despacio No, si viera a mí y a Meño, cómo nos metió Sí, de verdad Y entonces, qué vamos a hacer No sé Ay, no sé Como dice mi madrina Vea el... Como solo lo eliminamos O sea, solo cerraste la sesión Pero el último cosas te quedan Queda en el otro lado Pues igual, pero además es que si tratan de meterse Todo eso, pues no van a descubrir Que nosotros firmamos las cosas al fulgé Y así como eso Así como esa vieja loca de la rabi A ver qué cosas no le va a decir Ajá Y le va a meter un montón de cosas en la cabeza Y de ahí tu madrina se va a hacer toda imaginación En la película, en su cabeza Toda la sonza que tiene Imagínate Es igual que vos, ejemplo Pero ya es mi madrina Respetala Mira vos como sos Y yo creo que ya saliste vos también Es mi madrina Sí, mira, no te la puedes escapar Es mío, bruta No, y a ver qué es Mira, mira todo Te quito ya, ahora ¿Cómo vas a hacer? Comunicarme con vos Con el zapato Como decís Vos no, ¿verdad? Tenés que ganártela Y decirle que te dé la computadora Y no sabes cómo vas a hacer Tan siquiera hacerle la compra Pero como son tan sonza Que ya vas a ver Que ni la vas a poder usar Ya vas a ver Ah bueno Así como son las dos Ajá Por eso te digo Imagínate Se ponen ahí A bla, bla, bla A trastearla más Que a esta forma te Ahora puedan Vamos a ver Como no pueden ni siquiera hacer Tal vez Pueden aunque sea Encenderla Así como ande Bomba Respeta a mi madrina Aquí todo tranquilo Todo relax Yo creo que voy a hacer Lo que decía don Julián Ese viejo chabacán Ahora que lo pienso Y vive a la par de mamá cepa Ojalá no le ande diciendo nada Lo voy a hacer como él decía Mira a ver si veo un culito por ahí Ah, eso lo vamos a estirar ahorita Bueno Bueno Ya Andrea Ella ya sabe Ah, yo sí Ah, la espalda Esto se ve Ah Pero se siente rico Fijate Ay, Dios No puedo Ah Eso Bueno No sé quién hacer ¿Qué le pasa? Ah Usted 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 haga lo que tiene que hacer Usted No sé what this is No sé at이 No sé a lo que tiene que hacer T parlar, o qué es lo que tiene que hacer Como he hecho es Beck No, con el pie estira Estírelo Así, pero la espalda recta Así, cabal Cabal, ok Ahora va Ay Dios Ay Dios chelita Mira el estómago Mira algo ¿Qué? ¿Y? ¿Qué pasó? Vamos a seguir haciendo travesuras Ah ¿Y si nos descubre? Total, ya nos descubrieron todas las travesuras que hemos hecho Nosotros pensamos que la gente le quiera dudar Pero le damos cuenta de que no es lo que parece Pues sí, por eso te digo Y si hacemos algo Solito Está cerca de la casa de la Andrea ¿Quién quiere que sea nuestra víctima? Como dice el video Podría ser Podríamos ir a la casa de ella A ver qué hacemos Ya que Bueno, siempre se dan cuenta de las cosas que hacemos Tal vez hoy Es el día de suerte, no sé ¿Crees que vamos? Pues sí Vamos Vamos Vaya miren Acostemos Vamos a trabajar abdomen Cuéntese Andrea Vamos 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 ¿Cómo hacer aquí? station es el de la Andrea no, si te has pensé que te has pensé voy a ver el de la Andrea voy a ver el de la Andrea no lo piensas y vamos a saltar coche lita vamos, por lo que estamos vamos a hacer glúteos mete, saca Me voy para atrás, saquen los glúteos puestos, recto André, vamos, voy bien, una pierna La chelita se afundió, no hombre, levántese, ayúdeme, ayúdeme Ay, Celeste, son muy pesados, no lo puedo hacer bien y no aguanto ya Mira como acabó toda arrastrada, ¿quién le va a ayudar a mi comadre ahora? ¿Y qué le pasó a dolorida? Me duele la columna Ay, no, de verdad no aguanta Ay, no, usted, hoy a la pobre Gaby le va a tocar hacer todo lo que Yo le dije, Celeste despacio, pero no le agarro ahí ¿Cómo que usted era aquel? Toda tu vida, mire Ay, de verdad 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 Ay, de verdad